Los amantes de los deportes con tabla tendrán este fin de semana una cita única e irrepetible para disfrutar del mejor espectáculo que pueden ofrecer los riders que patinan sobre el asfalto, se deslizan sobre la nieve y cabalgan sobre las olas. El OA2 Fusion by Ball Energy, que organiza la marca Obsesionados y el Diario Montañés, vuelve a la escena cántabra por quinto año consecutivo con la gran novedad de ofrecer a participantes y espectadores la oportunidad de disfrutar de una prueba que combina tres deportes de deslizamiento, Skate, Slow y Surf. El pistoletazo de salida arranca este viernes entre las 4 y las 7 con la prueba de Skate. Los participantes comenzarán sus ejercicios a partir de las 4 en el bowl de la nave que la organización tiene en la calle Repuente, en Santander. Cada minuto, que es lo que dura el ejercicio, irá pasando por la pista un rider y tres jueces se encargarán de puntuar su destreza. Dani León, John Santiago o Enrique Giles, tres de las figuras del panorama nacional, se encargarán de ofrecer al público un gran espectáculo deportivo a base de saltos, giros, equilibrios y deslizamientos. El sábado será el turno de las tablas de snow. A las 9 y media de la mañana comienza la competición de snowboard en las pistas de alto campo. Se habilitará un circuito en el Chivo Medio. Allí se podrá ver a deportistas de la talla de Richard Fernández, Oscar Valencia, Jonathan Iglesias, Igor Domínguez o Gonzalo Rubí. La prueba finalizará el domingo con la competición de surf que se desarrollará en la playa del Sardinero. A las 8 y media está previsto el check-in de la competición. A las 10 en punto comienza la prueba donde se podrá ver figuras de la talla de Endika Garay, Andrew Cotton, Mirka Solar, Vicente Romero, Dani García o Marcos Heinrich, que se echaron al agua para intentar cabalgar sobre las olas. ¡Suscríbete al canal!